Para fortalecer las acciones orientadas a cerrar las brechas de las zonas urbanas con relación a las zonas rurales y territorios indígenas en cuanto al acceso a los bienes y servicios culturales, el libro y la lectura, fue inaugurada la Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta en Simonorua por el Ministro de Cultura Felipe Buitrago. Los gobernadores, autoridades del Cabildo Indígena y los demás miembros de la comunidad oficializaron la creación de este espacio de encuentro comunitario alrededor de La Palabra, el cual contó con el acompañamiento del Viceministro para la Participación y la Igualdad, Carlos Alberto Baena, la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Diana Patricia Restrepo, Gobernación del Cesar, la encargada de la Oficina de Asuntos Culturales del Departamento y la Biblioteca, Rafael Garrillo Luquez. Luego de este paso, la cartera está dispuesta a seguir trabajando y construyendo juntos este proyecto, pero para que este centro funcione, todos tenemos que trabajar en equipo y el Ministerio de Cultura está comprometido en la tarea de consolidar el funcionamiento de este espacio, aseguró Felipe Buitrago, Ministro de Cultura. Dijo que la meta es seguir tejiendo e hilando esfuerzos para hacer de este espacio un lugar de creación, de transformación, de la palabra y del pensamiento, para seguir construyendo la sierra como un territorio de paz. Esta iniciativa también forma parte de las acciones de cultura, dotación de colecciones, talleres de oralidad y escritura creativa, emprendida por la Gobernación del Cesar. Su colección bibliográfica reúne más de 2.500 títulos, entre ellos libros especializados en temas indígenas y libros digitales para diversos públicos. Además de los talleres de lectura y escritura, la biblioteca ofrece seminarios y talleres de narrativa, legislación indígena, gastronomía, bilingüismo, lectura y escritura en español y Q, ilustración, entre otros. Sobre el nuevo espacio, la Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta está ubicada en Simunurua, uno de los centros poblados del resguardo indígena Aruaco, que reúne alrededor de 5.000 personas y que se encuentra a media hora de recorrido de Pueblo Bello en el departamento del Cesar. La Biblioteca busca extender sus servicios a las personas de las comunidades de Himain, Nabusimake, Yenrua, Atikuakumuge, Gunarukun, Businchama, Mamarua y Nuevo Golón, y hacer de este espacio un punto de encuentro para compartir sus tradiciones, fortalecer su cultura y adquirir nuevos conocimientos. La Biblioteca es nuestro territorio, viene a despertar la posibilidad de compartir nuestros saberes. También ha permitido dinamizar las actividades, congregar y compartir. Este es un punto de encuentro para intercambiar todos nuestros conocimientos. Es una gran posibilidad de poder reafirmarnos, de reconstruir, de recuperar y recrear todo lo que sabemos hacer, afirmó Hugo Jamioy, miembro de la comunidad indígena, quien ha liderado todo el proceso de implementación de la Biblioteca desde 2018. Este proyecto se desarrolló en el marco del plan de lectura, escritura y oralidad, Leer es mi cuento, para ofrecer a las comunidades indígenas de este territorio, un espacio para compartir alrededor de la palabra oral y escrita, y para que a través de los programas y servicios bibliotecarios se preserven y fortalezcan todos los conocimientos y saberes del pueblo aruaco, manifestó Diana Patricia Restrepo, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia.